Ahora mismo me gusta, bueno me gusta, todo es bueno al final, claro que más en la película te pueden personalizar en el personaje porque tiene más tiempo, entonces esto es lo que quiero hacer, me gusta mucho trabajar en películas y no importa si que sea realístico o cartoons porque al final tiene todo el tiempo para comprender lo que es el personaje y del principio de la película hasta el final, porque en el videojuego siempre pasa que trabajas por no sé, seis meses o cinco o cuatro, hace tres planos y ya está, y tampoco cuando entiende quién es el personaje para animar, ya se acaba el proyecto y esto no está bien para mí, entonces películas. Hoy lo he mostrado, hoy he mostrado que no es importante la tecnología, es importante para mostrar la calidad, pero lo que quiero hoy mostrar es que la animación es lo que tenemos dentro de nosotros, que siempre, claro, vas a evoluir porque evolucionamos siempre, no importa la técnica, todo es animación, todo puede ser entertainment, claro, la tecnología sirve solo para vender porque es un producto como una botella, tiene siempre que cambiar marca, forma, pero la forma cambia, el contenido siempre va a ser lo mismo y la animación es este, los feelings, sentimientos, lenguaje no verbal, todo eso, hacéis lo que podéis para hacerlo, si le gusta, no importa lo que, no importa lo que hay que hacer, pero intentáis de hacerlo en lo mejor que podéis, porque los sacrificios siempre se acaban para dar resultados buenos y también, qué puedo decir, como la música, aquí tenemos un profesional de música que va a hablar ahora y como la música, todo el arte va cultivada, porque del arte sale el arte, entonces siempre va a estar otra cosa, inspiración que va a inspirar a otra cosa, entonces continuáis siempre lo que hacéis y hacéis lo mejor que podéis.